El delantero Hernán Barcos respondió a las palabras del delantero Didier Drogba que este miércoles 28 de febrero se enfrentará a Liga de Quito con su equipo El Fini Racing. Este evento se realizará desde las 19 horas con 30 minutos. Escuchemos las palabras del pirata. Hola Didier y los amigos de El Fini Racing. Un abrazo grande, acá lo estamos esperando. Yo soy Hernán Barcos junto a mis compañeros con Liga de Quito. El próximo miércoles los esperamos todos. Abrazo grande. El partido amistoso a jugarse entre Liga Deportiva Universitaria y el Fini Racing este miércoles 28 de febrero desde las 19 horas 30 ya tiene valores establecidos. La general costará 6 dólares, tribuna 10 y palco 20 dólares.